No temas, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente Milagros primitivos, la iglesia que Dios levantó Anuncia las buenas nuevas en el aire, se escucha un torrente de milagros Torrente de milagros llevando la bendición Mil años son pocos para el Señor, porque un día para Él es como mil años La gran comisión que Dios entregó Llevando su palabra y luciéndote el corazón Maranata, Cristo viene, suenan las trompetas Es el tiempo de levantarse y mirar al Salvador Sanidad, liberación y salvación El Dios y poder nunca cambió, milagros se cumplen hoy Uruguay y el mundo, preparen su corazón Torrentes de milagros, milagros primitivos A tu hogar traen bendición Ya lo alejen, te deseamos hoy Que la paz de Dios sea contigo Y con la iglesia de nuestro Dios Ya se escucha, ya se oye Uruguay y el mundo, preparen tu corazón Torrentes de milagros, impartiendo bendición No temas y adelante, esfuérzate y sé valiente Milagros primitivos, la iglesia que Dios levantó Anuncia las buenas nuevas en el aire Se escucha un torrente de milagros Torrente de milagros, llevando la bendición 20 años son pocos para el Señor Porque un día para Él es como mil años La gran comisión que Dios entregó Maranata, Cristo viene, suena las trompetas Es el tiempo de levantarse y mirar al Salvador Sanidad, liberación y salvación El Dios y poder nunca cambió Milagros que cumplen hoy Uruguay y el mundo, preparen su corazón Torrentes de milagros, milagros primitivos A tu hogar traen bendición Ya lo alejen, te deseamos hoy Que la paz de Dios sea contigo Y con la iglesia de nuestro Dios Ya se escucha, ya se oye Uruguay y el mundo, preparen tu corazón Torrentes de milagros, impartiendo bendición Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!